que transita banda bienvenidos a un nuevo vídeo de que transita manda así es kinder win y bienvenidos a un nuevo vídeo de paper mario de origami king y bueno vamos a continuar que en el capítulo anterior nos quedamos buscando discos oh shit a bailar déjenme presentar el vídeo con el capítulo anterior nos quedamos con que hay que buscar discos ya habíamos entrado al templo así que ahora sólo hay que conseguir dichos discos pero estos tipos me han matado voy a gastar monedas porque ni siquiera vi a dónde se fueron los bus no tengo ni la menor idea de dónde están vale gracias por la vida ok me han solucionado el puzzle vale voy a ver si con las botas estas les hace daño venga ahí está sí 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 se mueren muerense vale y ahí ustedes son goombas ustedes ni les voy a nada más con tocarlos de hecho ve ve con tocarlos ya estaría ese y a ver y ustedes por mi desquite voy a darles con el martillo de fuego ahí está fuera malditos bichardos que estoy presentando el capítulo ustedes vienen aquí me matan bueno me quieren matar ahí está vamos eran los mismos bichardos que en el capítulo anterior dije dónde están vale aquí hay un montón de cajas con discos no no creo que estén aquí los discos oye pero por qué no suena me acabo de dar cuenta que como que se quitó el efecto de sonido ah mira aquí hay un disco alto voltaje no sé si eso sea algo sabroso vale a ver fíjate 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 ahí hay marcas en el suelo parece que arrastraron algo por aquí vale pues ahí está no ah vale pensé que ah ya están todos los bloques pensé que iba a cómo se llama a pasar otra cosa uy ve o sea todas las moneditas que me consigo oye pero ah perdón 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 tolcito ah oh no creo que puede abrirlo solo y no cuentes conmigo que solo que soy lo que es con eso como un devil vale esto es como un memorama parece a ver no no voy a poder en serio restaré más gente a ver que no parece pero bueno que dice aquí para despertar a la luna empuja y la luna a ver para despertar a la luna y empujar la fuerza de 10 debes usar el tercero a la izquierda sobre el sol este de aquí en medio seguramente no es este el tercero a la izquierda sobre el sol vale a ver una dos y tres es esta ah no me sale vale tampoco a ver no estoy seguro de haber entendido bien el este a ver para despertar a la luna y empujar la fuerza de 10 debes usar tercero a la izquierda del sol vale pero es que no puedo leer nada por encima no parece a ver voy a continuar por acá a ver si encuentro algo pero me parece muy sospechoso esto de ahí vale acá está el otro disco que me faltaba ok ahí está ahí están todos los agujeros nice ahora sí de hecho a ver cuánto me falta para completar este el templo wey hay un montón de texto en el mapa pero bueno a ver también había en los otros mucho texto no pues no no había tanto texto esto se llevaron demasiado vale a ver el templo champi todos rescatados van a ser los de las caras y tesoros miniatura vale es lo único que me falta eh que la chinga perdón fuck ah ok no sé qué acabo de hacer pero le pegué y me lo dieron vale ahí está venga ah es que no lo puedo agarrar ok ok ya entendí noche de vapor uno de los discos del dj titulado noche de vapor lo siento wey vale a ver pero ahora no no creo que la música influya así a ver el tercero a la izquierda del sol au es que estoy meditando porque no entiendo cómo se puede hacer eso vale a ver la arañita venga ah ok ahí está venga ahí está súper sencillo es que a ver no entiendo cómo es que voy a hacer el de eso de los sarcófagos no debí haber hecho esto bueno a ver y el martilito el martilito este de fuego pero a ver lo de los cofres sigo sin entenderlo porque me dice que mueva el tercero a la izquierda que está arriba del sol pero no sé si tenga que ver algo con la música o o ese estilo a ver una vez más será que no 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 puedo moverlo para despertar a la luna y empujar la fuerza de 10 debes usar los pantalones son pantalones o una puerta no sé en tercera a la izquierda sobre el sol es que a ver por lo que puedo intuir este es el sol y este es el tercero por ejemplo no puedo no creo que sea este no tampoco es que debe ser este este debe ser porque es el tercero a la izquierda vale a ver vale a ver vamos a llevar los discos pero quiero hacer eso pero como digo es que no sé si tiene que ver algo con los discos o por ese estilo o si necesito más poder o más poder venga a ver bueno a ver toma los discos se han encontrado los discos si que tienes ajá esta canción va dedicada al fantástico al fan a los fanáticos del ritmo vamos a usar y toma el DJ no creo que sea la que le guste noche de papo eso si es sabrosura esos bajos son irresistibles noto como sube la fiebre del ritmo momento la pista está vacía si no se puede bailar con gusto acaso estamos en un velorio quien es el culpable de la falta de ambiente en este local no pienso darlo todo hasta que todos estén bailando como ¿qué? pues eso lo captas bueno por lo menos al fin acertamos con la canción pero tenemos que llegar a la pista de baile normalmente sería cosa mía pero tengo las manos atadas con esta música un momento y si ponemos a bailar todos los todos sin rostro vale toma llévate este milenario reproductor de música portátil uno de los discos pasó por ahí con este aparato y los todos sin cara te seguirán seguro necesitamos 40 para crear una oh por dios esto se va a poner super chulísimo vale nice venga oye esta visión se ve cool pam pam para 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 o a ver si con los toads ahora si podemos moverlo a ver vale vamos a necesitar más toads para llevar el ritmo nice venga pero ahora ya me desespero que la musiquita se lo hace vámonos vamos a recolectar toads por ahí a ver si era por acá si acá bueno voy a guardar partida para no cajetearla me gusta como baila el toad ahí en plan taratatarararam venga ok ahí está no creí que habría más toads vale a partir de acá es donde encontramos al toad sin cara así que debe de estar por aquí vale uno a ver por acá había más toads eh a ver capaz que encuentro aquí el que me faltaba venga vámonos llevamos 32 de dónde van a sacar los demás por acá no había o sí ah no esta era la entrada vale a ver entonces por acá debe de haber seguramente a ver venga ¿quién se une al ritmo de los toad? venga uh aquí vi en tres mira todos están bailando vámonos ¿qué tienes? pero no sé cómo sacarlos de ahí mira está bailando pam pam rapapam pam pam ah mira y no me hacen daño porque están bailando los bichardos vale ah ah aquí había más gente vale aquí hay más people ah espero que no se caiga la escalera ahí está 26 ok no no quiero lo de la estrella vale a ver ¿por dónde va a haber más? aquí no hay o no parece que haya vale he regresado chabón pero voy a ver si con la fuerza que ya tenemos de todos los toxitos podemos mover la el sarcófago vale ahí está debe ser el ay wey el tercero el tercero decían el tercero decían ahí está no este no era ah y yo y yo todavía lo había asegurado es ese tal cual vale ahí está creo que es así ¿no? ah si hiciera así ja tómala nope botitas de hierro a ver si me sale algo seguro con esto ya se me acaban las botitas de hierro pero bueno ahí estaríamos y entonces a ver más botitas de hierro venga una dos tres y cuatro capitán toad lance un poquito de sus monedicas por favor nice parece que nos quedan ellos uy el jefe no sé si me lo vaya a hacer de una vez porque la vez pasada nos tomó bastante tiempo entonces venga toma ahí está la musiquita a ver voy a hacer una excepción ahora y hacerlo de la música aquí está venga están vivos le queda uno voy a pasar la música a ver qué tal a ver oh a ver la del sol debe de haber algo aquí no ah pues no había acá está acá está acá está bueno voy a tener que abrir cada uno de los cofres a ver aquí ahí está es de vida ajá ok oh más vida de hecho nice ahora tengo cuánto 135 ok eso está cool vale esto es de tiempo parece bueno tiene pinta de que es de tiempo nope no era de tiempo era un bichardo venga ay aquí hay más ok esto no sé cómo lo voy a hacer de repente solo tenías que moverlos ah no 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 bueno tengo cuatro opciones a ver botitas lustrosas o radiantes ya ni ya ni sé qué nombre ponerle ahí está y no se muere lul voy a tener que hacer lo más potente el salto y eso que son las las buenas todavía me quedan las doradas pero madre mía que no se mueren con nada a ver con botitas radiantes de estas y estoy haciendo excelentes no puede ser pues no tengo idea ahora podría haber usado bolitas de fuego mejor venga una dos bueno es que tampoco tengo el bonus de haber completado el puzzle así que mira que me ayuda bastante con lo de las monedas el ok no ahí está uy bajaron bastante la vida bajaron bastante la vida cuantas más sorpresa vale chingaos a ver acomódense ahora tengo que moverlas uno y uno a la izquierda ahí está ahora sí con el bonus ahora sí los puedo matar venga si se mueren todos no no se murieron vale pero voy a tener bueno confío en que el profesor todos lance las monedas y los y los los mate a ver profesor todos lanza monedas nice gracias ahí está ahí está ok lo malo es que ahora no sé cómo hacerle mira nada más me falta un códice seguramente vale estamos en la amarilla va a ser la verde y luego la azul nice a ver voy a poner oh ya no tengo botas de hecho bueno otras lustrosas y del martillo de hecho me falta un martillo voy a poner uno de estos ahí está a ver y aquí qué hay que no sé otro combate no otro combate vale pues ni modo no creo que vayamos a ser el jefe pero vamos a hacer todos los combates de aquí seguramente a ver venga ahí está estoy meditando lo estoy meditando vale entonces a ver se deben de morir con estas botas ahora que tengo el bonus gracias ahí está y no me sorprendería no con el martillo es que no sé si con el martillo les vaya a hacer el daño que es a ver excelente ahí está no pero confío exacto que el toto saque sus moneditas nice nice bueno al menos este no duró tanto el combate venga a ver es que faltan 24 pero no sé cómo cómo hacer esto el tercero a la izquierda será este más bien oh sí era este muy bien Mario tienes manera de arqueólogo tercero a la izquierda no este era el cuarto aquí están vale ok a ver y aquí debes de sacarme algo profesor oh tesoro miniatura del templo champi ah ya los tenemos todos encima pues ya estaría no 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 ok a ver vamos a empujar esto oh aquí está la estrellita no 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 la estrellita venga 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 eliminar todas las arañas uh ahí está vamos toma 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 y faltas tú ahí está bueno estoy seguro no estoy seguro de quién va a ser el jefe pero ok lol a ver venga ay dios mío tengo que mover toda la cámara ahí está digo la cámara el control venga órganse al grupito uh vale ahí está todos ustedes todos ustedes venga tenemos a todos ya tenemos 40 toads me mata la curiosidad por saber qué pasará en la pista del baile venga que somos la hostia pero pero yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo eh porque a ver el jefe es jefe y no nos la va a poner fácil vale vamos a guardar partida chicos y vamos a esperar al siguiente capítulo porque seguramente sale el jefe después de usar a los toads así que nada chicos espero les haya encantado el capítulo de hoy compártanlo suscríbete denle like y nos vemos en el siguiente capítulo de paper mario con ritmo chao pa-pa-pa-pa-pa-pa Gracias por ver el video.